Háblame de ti, como tú estás y quisiera verte En una foto te vi y me dieron ganas de comerte Sé que al igual que yo, en el amor no has tenido suerte Pero me matan las ganas de verte La curiosidad me mata y no aguanto Ya te quiero tener, solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Es curioso, una niña estudiosa A la otra ya la tiene curiosa La bañera ya la pone espumosa Yo la dejo y se la dejo jugosa Rosa, yo la recato y la pongo la esposa Marihuana de flores, ella no quiere rosa Así no se lo hago en la cabaña y en la carroza Te ve hermosa, me dio comerte, pero de frente Yo soy que eres duvente, ya que es un mediente Y no tiene antecedentes, que viento La curiosidad me mata y no aguanto Ya te quiero tener, solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Daría lo que es bueno, verte de nuevo Tranquila, nadie tiene que enterarse Y no quiero guardarme, pero contigo me atrevo Sé que yo tengo ganas de estocarte Y es que tú arrebatas, me tienes loco Y cuando veo tus fotos, me desemboco Dicen que te loco lo de nosotros Y no saben lo que pasa cuando te esboco Y que hago repetir, encima de mi cara Volvete a sentir, contigo las veces Cabrón no te voy a mentir La curiosidad, me mata y no aguanto Ya te quiero tener, solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos La voz favorita, bebé Ya de vuelo, ya de vuelo No hay caos Mariano Mariris, D.C. Tinto Dice, ITTN